Oración de la noche de hoy lunes 22 de julio de 2024 En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre Eterno, te doy infinitas gracias por tantos favores recibidos, por la calma y tranquilidad de esta noche. Gracias por una jornada llena de bendiciones y la gracia de poder llegar a casa con bienestar y salud. Dios misericordioso, te agradezco también por permanecer a mi lado, por orientarme y por no dejarme caer en tentación. Sé que a veces fallo y me desvío del camino correcto, pero tú no me juzgas ni me alejas, al contrario, siempre sales en mi búsqueda. Gracias, mi Padre Santo, por tantos favores, por la gracia de tu amor y por la alegría de poder tenerte siempre presente. Quiero pedirte perdón por todas aquellas veces que he dudado de tu poder, por no agradecer lo bello y grande que eres conmigo. Perdóname, Señor, por no dar muestras al mundo de que tú habitas en mí. Por no ser digno de tus sacrificios, por fallar a mis hermanos y ser indiferente ante sus necesidades. En esta noche, quiero entregarme completamente a ti, para que seas tú quien limpie mi corazón y edifique mi espíritu. Hoy te pido que me ilumines con el don de tu espíritu, para que pueda tomar conciencia de que todo está puesto en tus manos y no debo temer. Gracias por tus bendiciones, por darme una esencia que me hace único, por crearme a tu imagen y semejanza. Gracias por hacerme partícipe de tu amor para ser feliz a los que me rodean. Padre de bondad, dame la paciencia y fortaleza necesaria para afrontar los momentos difíciles. Que seas tú quien guíe cada uno de los pasos y me brindes la sabiduría necesaria para tomar decisiones correctas. Señor, quiero que me ayudes a enfrentar las dificultades que se presenten en mi camino. No permitas que me deje caer y llevar por la desgracia, pues tengo presente que soy capaz de superar toda situación difícil si estás a mi lado. Gracias por la fe que pones en mi corazón, porque ella me ayuda a descubrir que vives a mi lado y me sacas adelante. Quiero ser humilde y que mis dones y talentos sean para beneficio de mis hermanos, que pueda ser de bendición para las personas que me rodean. Haz que en mí nazcan sentimientos positivos, que sirvan para predicar tu palabra y honrar tu nombre, que sea fiel muestra de que tú habitas en mí. En esta hermosa noche quiero pedirte que bendigas a todas aquellas personas que no tienen un hogar. Por aquellos que han perdido la esperanza y creen que las dificultades los envuelven. Bríndales esperanza y ganas de salir adelante. Reoriéntalos por el camino que has trazado para ellos y permite que yo pueda ser testigo de tus milagros. Descanso con tranquilidad, pues sé que velas mis sueños, me cuidas y me concedes un descanso reparador. Abrígame con tu manto santo y arrúllame en tus brazos, permitiéndome sentir la paz que solo puede tenerse cuando estás presente. Te confío mi sueño, para que no permitas que nada me turbe y mañana me levante con todas las fuerzas que necesito para continuar. Señor mío, en esta noche elevo mi humilde oración, agradeciendo todas las bendiciones que has sobrado con amor en mi vida. Amén Si este video te ha gustado, bendícenos con un like y suscríbete a nuestro canal. Te saluda tu hermano Oscar deseándote una bendecida noche. Somos Red Católica